En el Centro de Rescate de Animales, conocido como la Reserva de Fontana, la idea fue hacer procedimientos que son parte de nuestro trabajo diario, que fue hacer la fiscalización del lugar. Por supuesto solicitando inspeccionar uno por uno los animales y a su vez exigir o pedir al propietario la documentación que avale la tenencia y el estado de los animales. La tenencia y también la ausencia también tiene que estar registrada en base a documentación, a necropsias, a informes médicos veterinarios. Entonces el trabajo consistió en eso. Se le da un plazo de 10 días para que el propietario, luego de realizar la fiscalización, pueda entregar los papeles para nosotros poder cotejar la regularidad. O sea que te diría que en un principio solo pudimos realizar el traslado de dos monitos CAI que voluntariamente el propietario nos entregó para llevarlo a la localidad de Colón, que es el Santuario Animal Tecobe-Mimba. Para el caso de Concordia, o en el caso de Concordia, se trabajó con la misma dinámica, fuimos recibidos y por voluntad de los propietarios se permitió el ingreso. Y ahí se constató la existencia de seis cueros, en los que no se pudo presentar documentación, la documentación pertinente, por lo que los funcionarios nacionales procedieron al decomiso, al secuestro de esos cueros. Esos cueros, seis de esos seis cueros, cinco eran cueros curtidos, cuatro de los cuales eran de tigre de bengala, uno de ellos estaba en estado calamitoso, el otro era de un cuero de yaguareté, curtido, y el otro cuero que no estaba curtido, se encontraba en estado frisado, también era de tigre de bengala. Por lo que los funcionarios nacionales, en este caso, por tratarse de especies que son exóticas para la región, por un tema de competencias, procedieron ellos al secuestro de los cueros y estarán también con un plazo preventivo para que el propietario pueda presentar la documentación que avale la tenencia de ellos. Hay una amplia normativa, tanto nacional como provincial, específicamente en la provincia de Entre Ríos, la resolución 467 del 2015, norma todo este tipo de establecimientos, digamos, que tienen que ver con las reservas de fauna silvestre. Y en el marco de esa resolución, es que la Dirección General de Fiscalización, junto a Nación, actúan viendo cómo está la situación y las pautas de control que tienen que seguir cada uno de los dos establecimientos de la fauna silvestre. Desde Recursos Naturales, que es mi dirección, se va a ver estos dos casos específicos, digamos, ver cómo está con respecto a esa resolución el estado de los expedientes administrativos y, bueno, también se esperará el descargo de los dos lugares e instalaciones para ver cómo seguir en cuanto al tema de habilitación específicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!